¡Bienvenidos de nuevo a Project Tomboy Permadeo! ¡Bienvenidos de nuevo a Project Tomboy! ¡Gill Valentine! Vale, Tiago. Tiago, gente, corto el jamón. Jamón loncheado. Ah, pues creo que no, ¿eh? Debería que haberlo cocinado en plan de otra manera. Habrá que usar el jamón para otra cosa. Con la secadora, con la secadora. Bueno, no lo sé, pero debería haber. Vale, he buscado ahora, no te preocupes. Aprovechamos la electricidad y la seco con la secadora. Pero es que igual hay lavadora. Estáis aquí lavando a mano como unos pringados. Sí que hay lavadora, pero secadora creo que no. A ver, no hay secadora, no. Tiene pinta que no. No, no te vale la lavadora. A ver. No te vale la lavadora, ¿no? No, tenemos solo la lavadora. Bueno, voy a lavarlo yo todo aquí. Encender. Vale, me dicen... Es que tengo dos heridas, 13. Me dicen que me quite las vendas. ¿Me las quito? Mira, a ver cómo está eso por debajo. ¿Has desinfectado las... ¿Has desinfectado la ropa antes de... O sea, las vendas antes de ponértelas? Sí, las he lavado. Eso vale. Bueno, me decido a desinfectar. ¿Has desinfectado? No, no. Oye, pero 13, por favor, ¿eh? No te des pelota. No pasa nada, no pasa nada. Si compartimos habitación. Es verdad, es verdad. Vale, entonces me las quito a ver si estoy curada. Prueba, prueba. Si no lo estás, te lo dirá. En plan... Mal. Eh, perfecto. ¿Estás bien? ¿Pero qué te habías hecho? Perfecta, estoy divina. ¿Qué te habías hecho? No lo sé. ¿Laceración, rasguño? Una laceración y un rasguño. Hostia, el rasguño es... Escúchame, esto es importante. Rasguño es un 7% de opciones de que te zombifiques y de eso no te salvas, te mueres 100%. Eh, la laceración es un 25% y un mordisco es un 100%, ¿vale? Madre mía, ¿qué queremos montar aquí? ¿Un puto garaje o qué? Serpi, desgraciado, aparca bien, que no podemos salir ahora. Vengo cómo se ha aparcado todo. Si viene el Serpi y lo cruza en la puta entrada. Me vine arriba, me vine arriba, me vine arriba. Sí, te he visto morir y me he entrado en caos, te lo juro. He entrado en caos. ¿Matasteis mi zombi o...? No, no, imposible. Es que Serpi, tío, vas toyolo, Serpi, vas toyolo. Reclama el refugio de la casa. Me vine arriba, me vine arriba. Sí, voy a empezar a organizar todo. Otra cosa, voy sacando los zombis, hay que... Ah, que también es secadora, no jodas. Sí, señor. Modo de configuración secadora, qué guapo. Thorman. Sí, dime, dime. Si te gustaría volver a usar el coche, igual mejor apagar las luces. ¿Me oyes? Eh, menos 13. ¿Qué te pasa? Que sí, que tiene... O sea, os estaba probando, era para saber si estabais atentos. Bien, gracias. Bien, así me gusta. Viendo a prueba a los vecinos. Eh, ¿qué has hecho en el baño? Thorman. Toda la casa ensangrentadísima, es increíble. Mucha diarrea. Mucha diarrea. Ah, diarrea de sangre, hostia. Estás complicado, ¿eh? Sí, este coche está una mierda, no tiene capó. Bueno, el resto del coche está bien, pero necesito hacerle un capó. Sí, con el capó... Has tocado algún zombi, ¿no? Alguno. ¿El qué, perdona? Que le has dado algún zombi, tiene pinta. Sí, no, es que he estado con Follabor, tío, y ha sido el mayor caos del mundo. De hecho, no me ha tocado ningún zombi y casi me muero porque me golpeo, tío. Ha sido muy loco, tío. Pero bueno, que poco a poco. Voy a ir asentándome en la casa, voy a ir ordenando todo lo que pueda y no sé si vais a ir a algún lado. Yo necesitaría conseguir muchas provisiones, la verdad. A ver, provisiones no te rayes, ¿eh? Porque se consiguen más o menos fácil. Probablemente la luz y el agua se van a ir mañana, yo creo. Habría que hacer recolectores desde ya, porque no tenemos ninguna fuente de agua cercana, creo. Yo no creo que sea mañana, ¿eh? Sí, tenemos un lago. ¿Dónde? Se corta mañana, efectivamente. ¿Qué? ¿Quién ha hablado? ¿Mañana? Sí, os estaba espiando, perdón. Se corta mañana, os lo confirmo. ¿Ves? Lo sabía, lo sabía. ¡Dios mío! ¿Qué es esto, un intruso? Ah, es Serpi. La luz y todo mañana se cortará. Pero ¿dónde nos hablas? Muéstrate. Oye, tú, que estás comiendo. No, dice. Vale, yo le voy a dejar puesta la tele, mientras que haya luz la dejo puesta. Por si andamos por aquí, la escuchamos. No, que atrae zombies, cabrón. No, no, lo pone bajito, no lo escucha. Ah, acaba las 6.30. Vale, queda tapar alguna ventana abajo. Tengo una sábana. Eh, no, creo que lo he estado en todas las cosas. El Serpi loco, de verdad. ¿Has visto que traje un bicho de gasolina con…? Está del 84% lleno. Acordaos de la puerta de la calle. Vaya pintas. Buah, está opeísima la mierda esta, ¿eh? Pierde vida bastante rápido. Qué guapa esta cocina, con esto aquí en medio. Rodillo, cacerola… A ver, pasta… Pastilla de caldo. Voy a comerme esto. Calorías. Estoy todo bajo de peso, tío. A ver, 70 y es que tengo que comer más. Salsa marinara. Oh, esto para el sándwich no, pero para cocinar según qué cosas. ¿Qué más tenemos? Cámara desechable. Bolsa de basura. Mechero no había, ¿no? Cerilla. ¡Eh, marshmallows! Qué guapo. ¡Chocolate! Para hacer una magdalena o algo así. Para ver, plátano, pollo… Voy a abrir todo esto. Será bueno. Me voy a hacer un sándwich de jamón sin mantequilla. De la esquina lo he puesto como basura, es mientras. Ok. Mantequilla no tienes, ¿no? No, no tengo. Lo que he hecho es en el de la esquina que he enlatado y lo fresco en el frigorífico, tú. Leche aquí arriba. Chocolate. Eso para hacer una magdalena sería la hostia, la verdad. Lo que no sé si podría hacer. Vamos a ver aquí también las salsas. Esto tiene mucha caloría. 2.500. ¿Cómo? ¿Tenemos alguna olla? ¿Alguna olla? Eh, sí hay, ¿no? Si no, en la casa de enfrente también hay, yo creo. Vale. Si entra agobio, por el agua, vivimos en el río. Justamente en la parte de atrás del río. Podemos coger el agua y hervirla y hacemos agua potable. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Necesitamos un barril. Necesitamos un barril y con el barril hacer... Hacer ahí y acumular agua, ¿sabes? Añadir salsa picante. ¡Wow! Madre mía, me está haciendo la boca agua, ¿eh? ¿Cuál es el mío? Este. ¡Le ponemos pepinillos! Están leyendo un... ¡Madre! Yo estoy lavándome la ropa que estábamos. Y a este le pongo salsa marinera, que tiene un poco menos de cosas. ¿Alguien ha visto mi tono? Ah, voy a poner pepinillos también. El mío es este, ¿no? Y lea. Voy a comérmelo ya. Comer, pues se me hace la boca. No me jodas. Da igual, pero súbetelo todo. A ver. ¿Dónde estáis? ¿De mecánico o carpintería o algo? ¿Quién tiene hambre? A ver, ¿quién tiene hambre? Yo no, pero... Toma, toma, mira. He hecho eso para ti. Agus. Coge esto del suelo, Agus. ¿Qué? Pero... Pero... ¿Qué haces leyendo...? ¿Qué haces leyendo...? Uy, revistitas de esas. Uy, uy, uy. ¿Puedo comer ya? Ahí se van a ver mis sándwiches. A ver... Sí, sí. Eh, eh, eh. Qué rico, tú. Mira cómo se lo come. Oh, my God, la integrante de Koi. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Mamá. Toma, carpintería el uno. Ah, y también tengo los de... Tengo los marshmallows también. Vale. ¿Y cuántas cosas caben? ¿He hecho qué? 32, qué mierda. ¿Esto lo trajo Sorman? ¿Esto es para meterle grano, creo? Olma. 32, no es que sea mucho. No, la verdad es que no. No, 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 no. Eso es un maletero. Tienes que mirar el vehículo. Está 88% lleno el depósito de... Me dicen que es para gasolina, ¿no? No, pero pone grano. Tiene un maletero pequeño aquí y luego gasolina en el centro. Sí, sí. Bueno, ¿lo vamos? Venga. Ah. Dos coches o uno. Habría que meter esto dentro para que nos... Bueno, no creo, nos ahorro. Yo creo que dos es mejor que uno. Se nos quedamos tirados... Sí, yo creo que lo que ha pasado antes ha servido mucho. Vamos con dos, sí, vamos con dos, vamos con dos. Oye, a mí me gustaría parar a pillar la mochila que ella, la verdad. Sí, pero lo digo por eso, para pillar cuantas más mejor, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Y el cabrón de la mochila, loco? Es que lo sabía, me cago en la puta. No me jodas. No está. No está, Agus, tío, no está. Voy a llamar, a ver si viene alguno de los pinos a por ahí, tío. Ojo. Lo veo, lo veo. Espera, ¿es este? Viene, viene. Cuidado, no te peguen los pinos que te pegan de atrás. No, este no es. Tío, se ha ido, Agus, justo el de la mochila, tío. Tócate los cojones. Vámonos, ahora lo encontraremos más adelante. Estará andando. Alguno lo encontraremos, bueno. Estará andando. Si no, la vuelta otra vez. Ahora que acaba de amanecer. Deberíamos mirar también el control policial. Para ver si hay... Fundas de policía, ¿sabes? Para las armas. No, no, vas a aquí a la izquierda. ¡Hostia! Espérate, 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 espérate. ¡Por la puta madre, tú! Los atraigo. Y me los llevo. Esto espero que no sea mala idea. Hostia, Agus, ve todo lo que viene por aquí, tú. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Hostia, ve la rulot que hay ahí. ¡Qué guapo! Voy a fumar, que me está entrando el agobio. Sí, yo también tendría que fumarla, verdad. Hostia, Agus, todo lo que hay aquí, tú. ¡Uh, Paquito! ¡Uh, mamá! Es que, tío, está a reventar, Agus, tío. Está a puto reventar. La farmacia a la izquierda, tú. Ya, ya, ya. Vale, Agus, ¿cómo ves... ¿Cómo ves bajarte y lutear librería y te recojo? ¿Cómo lo ves? Vale, pues tiene que seguir para adelante. No pite ahora porque ya te lo ha llevado. Toma por culo. Gira a la derecha. No es abajo, igual es abajo, ¿no? Ah, no, es ahí delante. Ahí, ahí es. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Es aquí, es aquí. ¡Oh, my God! Es que mira lo que hay aquí. Me los llevo, me los llevo, me los llevo, me los llevo, me los llevo. Me los llevo. Mira, 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 mira. Es que estaban todos dentro, además, ¿sabes? Todos dentro, además. Estaban de junta. Están de junta, tú. Mira la calle, mira para atrás, Agus, mira para atrás todo lo que hay. No puedo. Escúchame, un coche de bombero, de hecho, si arrancara, me bajo, le enciendo la sirena. ¿Pero qué dices? Estás, ¿no? Que vas a bajar aquí. Estás muertísimo. No, no, escúchame, un coche que está aparcado, le enciendo la sirena y van todos los zombies a por el coche, tú. Pero es que tienes que, no tienes para hacer puentes, tú. No, pero no hace falta, creo yo, aunque esté aparcado, puede encender. ¿Tú crees? No, Sergio me ha pedido arrancar antes, eh. Sí, tiene batería, sí. Me ha echado otro vistazo, a ver cómo está. Joder, es que mira esto, tío. ¡Hostia puta! ¡Dios! ¡Dios, Agus! Y se supone que yo tengo que bajarme ahí, entrar en la librería, ponerlo en librería. Pero no pasa nada, Agus. Está todo controlado. No, no, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y si mandamos a Serpy? Que Serpy está muy loco. Claro, el cuerpo de Serpy estará por ahí, pero a ver quién es el guapo que, ¿sabes? Oh my god. Hostia, Agus, la calle esa ahí abajo, tío. La calle esa ahí abajo. Mira el payaso. Mira el payaso. Es verdad, el payaso con el globo. ¿Qué cojones? El traje para Serpy lo tenemos. ¡Hostia! Cuidado, 13. Hostia, me he cagado, Agus. Me he cagado, me he cagado, me he cagado. Me he visto muerto, eh. ¡Ay, ay, Dios mío! La noticia. ¡Alarma! Esto nos viene hasta bien, Agus. Nos viene hasta bien. ¡Sos buenos, sos buenos, sos buenos, sos buenos, sos buenos, tú! A ver. No lo he visto, no lo he visto. ¿Aquí? ¿Qué dices? Haz una cosa. Y si bajas tú y yo si... Ah, no, claro, pero no podemos comunicarnos. Es complicado. Aquí no te puedes parar, Agus, tío. Pero, Agus, es que aquí no, loco, que hay un montón de zombies todavía por toda la zona, eh. O sea, ¿qué quieres? ¿Ir matando zombies aquí? ¿Quieres ir matando zombies aquí? No, pero quiero ir a la ambulancia y encender la sirena, mamón. Ah, a la ambulancia. Pero yo creo que no vas a poder si el coche no está con un puente, eh. O sea, tiene que hacer sí o sí un puente, tiene que hacer falta un puente seguro. Se están yendo, eh, Agus, ¿los ves? Se están yendo pa'lante. Escúchame. ¿Y por detrás? Hostia, 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 hostia. Corre, que vení zombies, corre. Inténtalo y te montas. Venga, vamos, 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 vamos. Rompe el cristal, rompe el cristal. Agus, corre, que va un zombie por detrás. Corre, corre, corre. ¡Corre! Buenísima, buenísima, buenísima. Unlimited. ¿El motor atrae zombies? Sí, lo sé, pero... Pero ahora tiene que dejar de pasar con el cosi. Espera que todos se vayan para la sirena. Si no los va traiendo otra vez. Paro aquí. Me voy a apagar el coche, la verdad. Pero para el motor, mamá. Sí, 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 voy, 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 voy. Vale. Yo veo fisuras, ¿eh? No creáis que las tengo todas, ¿eh? O hagas cabeza, ya ves. Si vas andando a casao y vas esprintando, sube el cigilo a tope y los zombies están yendo todos a la sirena. Pero estoy aquí. No, pero es aquí, Agus, es más adelante. Espera, ¿dónde es? Hostia, tú, que viene de todo aquí. Creo que es mucho más para allí, ¿eh? ¿Pero es para adelante o es para atrás? Es para allí. Agus, Agus, Agus. Es que es más para allí, es otra calle para allá, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. Todo lo que hay ahí dentro, tú. Esto es una lanza. Hostia, tú, es que viene mucho zombie, ¿eh? A mí ahora mismo me viene mucho, mucho zombie. Agus ya viene para atrás también. Madre. Al final limpiaremos. A limpiar, Agus, a limpiar. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Hay gente ahí, Agus. ¿Qué casa? Son zombies todos. No mire para adentro. Que no, que no, que hay dos personas ahí, Agus. Hay dos personas. ¿A dónde están? Que le pego dos tiros ya. Ahí. Ah, el Serpi, cojones. ¿Lo han mordido otra vez? ¿Lo han mordido otra vez? Serpi, cabrón, otra vez te han mordido. Serpi. ¿Te han vuelto a morder? Sí. Sí. Tendríais que haber visto cómo hemos movido a los zombies con el coche, tú. Cómo hemos movido a los coches con el zombie, espectacular. O sea, con los coches. Espectacular. El problema es que mi cadáver ya no vamos a encontrar ni queriendo. Sí, está aquí. ¿Es ese? No, 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 en verdad no. Serpi es el nuevo yo. Vale. Dentro no hay zombies. Habría que entrar. Vale, dentro no hay zombies, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. No. Vale. Habría que pillar rápido y largarse. Sí, vámonos. Mecánica volumen 2, volumen 3. Creo que no lo tenemos. Metalistería. Trastrería. Mecánica yo creo que tengo. Constitución me lo he leído yo. Electricidad. Mecánica volumen 2 lo tenemos. Pesca volumen 5. Y 4. Trampas. Mecánica volumen 2. Vale. ¿Qué tengo? ¿Hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tienes tu hambre, Zorman? No, estoy bien. Estoy un poco triste. Y un poco con sueño, pero está bien. He dejado… Nia, ¿tienes cartera? ¿Tienes mochila? He dejado una mochila aquí. Cochina nivel 3. Por si la quiere. ¡Ah, que tengo yo caca! Es verdad, claro. A ver, os voy a dejar un par de cositas, ¿vale? ¿Vas a morir, Serpi? Claro, estoy mordido. O sea, voy a… Lo que voy a ir es ir a comisaría a limpiar. ¿Cómo cago? No sé cagar. Puedo dejarlo ahí fijo. ¿Cómo cago? Defecate. Ojo, está ahí el ñordo, tú. En serio. Human Fishes. Estrés más 12. Aburrimiento más 20. Infelicidad más 70. Mott. Norman, ¿qué es esto? Del suelo. Perdón. ¿Qué ha pasado? Es que no sé qué pasa. Menos 13. ¿El qué? Es un truño. ¿Cómo un truño? Me he cagado sin querer. Me he cagado en los pantalones. ¿Qué dices? Me he cagado, tío. Me he cagado en la mierda. Me he cagado, tío. ¡Tormán, cabrón! ¿Cómo me limpio? Tío, yo qué sé. Es que estoy muy nervioso. Ay, Dios. Necesito un cuarto de baño, por Dios. No te preocupes, Zorma. No pasa nada. No se lo contamos a nadie. No pasa nada. Se lo contamos a nadie. Gracias por ver el video